Aprende a jugar ruleta en Caliente Casino. El pago de tus apuestas. Al colocar tu apuesta en la parte interior del paño, las posibilidades de ganar son significativamente más bajas que en la parte exterior. Sin embargo, el pago es más alto. Mientras una apuesta plena te paga 35 a 1, una apuesta por color te pagará 1 a 1. La apuesta de la línea especial te pagará 6 a 1, mientras que una apuesta dividida te pagará 17 a 1. Recuerda que puedes apostar a un solo número, o a un grupo de números o zona de números. Esto te ayudará a tener más posibilidades de ganar. Una vez que la ruleta pare y la bola se detenga, el croupier marcará con el dolly el número en el que cayó la bola. Retirará las apuestas perdedoras y procederá al pago de las apuestas ganadoras. Ahora que sabes los conceptos básicos, ven a jugar y diviértete en Caliente Casino. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina